Hay que invertir. Usted quiere que de cada dólar de utilidad las empresas mineras ahora solamente se queden con el 30 y el Estado peruano se quede con el 70. ¿Y usted cree que eso va a facilitar la inversión? Sí. O si no, váyase a Singapur, váyase a Canadá, váyase a Alemania. Singapur no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen, señora Bolivarte. Sí, pero Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo. Singapur no pretende cobrar 70% de impuesto a la renta como ustedes. Seguramente, y queremos... No, nosotros no estamos queriendo cobrar el impuesto a la renta, señor. Acaba de decir que de cada dólar el Estado va a retener 70 centavos. No, 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 no. ¿Es lo que acaba de decir? ¿Usted no acaba de decir eso? No, yo, señor. Usted seguramente es conformista, así como está el Perú. Nosotros aspiramos a que el Perú sea un país desarrollado de primer mundo y no seamos un país de materia prima, eternamente exportando a materia prima. Queremos desarrollarnos. Gracias, muy buenas noches. No, 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 nada, más el tema es que en qué momento damos ese salto, ¿no? ¿Cómo damos ese salto a ser exportadores de tecnología? Pero en todo caso... Ese es el tema. Hola amigos, ¿qué tal? Dina Boluarte abandonó una entrevista al no poder explicar el modelo económico que implantaría Perú Libre en un evento al gobierno. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Esta propuesta, me acompaña además Diego Acuña, quien luego va también a hacer algunas preguntas, el tema de la constitución y los cambios que quieren hacer sobre la importancia de esta necesidad cuando ya varios constitucionalistas han dicho que eso no va a ser posible, incluso vía referéndum. Y eso podría ir incluso con el compromiso que se ha hecho en esta proclama ciudadana. Exactamente, ¿por qué día están pensando ustedes poder llegar a esa modificación o cambio de constitución total? Sí, mire, Roxana, gracias por la pregunta. Yo he estado también observando la respuesta de algunos analistas, ¿no? Pero me gustaría que inviten a analistas no pro-keicos, sino también que inviten a analistas pro-Perú, ¿no? Que piensen en el Perú. Y el tema de la reforma o el cambio de la constitución está totalmente dentro de esta constitución misma, en el artículo 302, si no mal recuerdo. Y la vamos a hacer a través de referéndum, donde puedan participar todas las organizaciones sindicales, colegios profesionales, nuestros hermanos de pueblos originarios, las mujeres, los jóvenes, en fin, toda la sociedad para que esa constitución tenga, como dice el profesor Pedro, con olor, color y sabor de pueblo. O sea, analistas que sean un poco más objetivos, no que estén llevando agua con el molino de color naranja, solo eso. ¿Algo hizo con los niños válidos? ¿Cómo lo vamos a creer ahora que sí lo van a hacer en esta oportunidad? Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros estamos con las manos limpias y queremos trabajar de manera transparente, honesta, con cero corrupción. Caiga quien caiga. Bueno, la verdad, también del lado de Perú Libre han habido expresiones que no son de lo más respetuosas hacia fuerza popular, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otra discusión. Yo le agradezco la respuesta, señora Boluarte. Señora Boluarte, hay un punto que sí se tocó y que tiene que ver con el tema de las reformas del Estado, no solamente, perdón, con algunas modificaciones, sino con el tema de reducir los sueldos del Estado. Y un tema que también ha hecho, usted ha dejado constancia a algunos de los que han hablado por fuerza popular, es que varios de estos miembros trabajan en el Estado. Usted misma trabaja en el Estado, pero sin embargo reniegan de ese Estado, que desde dentro no lo han podido tampoco mejorar o hacerlo más eficientes. ¿Qué garantiza que ahora sí lo haría más eficiente? Sí, mire su pregunta, señora Rosana, de manera subjetiva. Y está siguiendo la misma línea de la forma, como usted misma lo ha dicho, atrevida, del señor Nano García. Porque yo sí, soy trabajadora y trabajo en el GENIC a mucha honra de una entidad que se ha ganado la confianza y primer lugar de la sociedad. Tengo un orgullo de trabajar en el GENIC. Y mi trabajo tiene que ser remunerado como todo derecho laboral que tenemos. O acaso este señor Nano García o alguien más del color naranja pretende que Dina Boluarte trabaje para el Estado y no me paguen por ello. Esa es una falta de respeto. No, pero usted también está consciente de que dentro de los planes está reducir los sueldos de los funcionarios del Estado. Yo no estoy... Pero permítame terminar. Cuando usted me dice, y no hemos hecho nada desde trabajadora del Estado, obviamente que no podemos hacer. Por eso que incursimos en política. Porque estamos cansados de este Estado ineficiente, de este Estado incapaz, de este Estado corrupto. Y la señora acá ya fue con gobierno, con su Congreso mayoritario. Y desde ahí, ¿qué hizo? Yo le he llevado pruebas. Y acá están todas. Han presentado oficios diversos alcaldes, pidiendo presupuesto para sus escuelas, postas médicas, puentes, caminos. A quienes, a los presidentes de la Comisión de Presupuestos de la señora acá, nunca han incorporado en sus presupuestos para atender esas peticiones de los pueblos del Perú Profundo. Y ahora les vamos a creer que lo dicen porque gritan más fuerte en un debate o porque maltratan a una trabajadora del Estado en un debate. No, eso no se lo vamos a permitir. Yo creo que nos tenemos que respetar, tenemos que tratarnos con respeto, con dignidad. Y más bien, abrazarnos los peruanos, todos, para resolver los problemas de años, aletargados, olvidados, con discriminación, con hambre, con miseria. Eso es terrorismo de la que hablaba el señor Ropigliosi. Señora Boluarte, pero al margen de lo que puede haber hecho o no el mando opositor, acá lo que la ciudadanía quiere escuchar esta noche es lo que van a hacer, lo que estén ofreciéndole hacer ustedes al país. Y si le parece que este Estado no ha funcionado y es corrupto, acrecentándolo como proponen ustedes, desmedidamente, va a ser infinitamente más ineficaz y más corrupto. Porque eso es lo que inevitablemente sucede en todas partes donde se ha aprobado esta receta. Mire, Pedro Castillo y los que estamos en Perú Libre no tenemos rabo de paja y no somos corruptos. Y cuando la cabeza no tiene rabo de paja, de ahí para abajo, todos tienen que alinearse en un trabajo honesto y transparente. Y si estamos diciendo que vamos a acercar el Estado a la sociedad peruana porque vamos a revisar aquellos contratos transnacionales que se llevan el 70% sus utilidades para afuera y nos dejan el 30%. Hay que invertir. Usted quiere que de cada dólar de utilidad las empresas mineras ahora solamente se queden con el 30% y el Estado peruano se quede con el 70%. ¿Y usted cree que eso va a facilitar la inversión? Sí. Por supuesto, porque ahí está el dinero del pueblo peruano en la riqueza que es nuestra. La Constitución del 93 ha vendido, ha entregado nuestra riqueza, nuestro oro, nuestra plata, nuestro litio, nuestro gas. Ahora mismo yo lo invito a que viaje a Madre de Dios. ¿Cuánto cuesta un balón de gas? Está 80, 9, hasta 100 soles en Madre de Dios. Y a 50 metros tenemos el yacimiento de gas. ¿Eso es justo? Eso es lo que hay que evitar, señora. Una pregunta que tal... Para que podamos tener un Perú más digno, que no sea, que no sea, todos los días que nos esté muriendo de hambre. Señora Nina Boluarte, en un momento se lanzó la pregunta, es díganos en qué país del mundo ha funcionado el modelo que ustedes están proponiendo. Y no hubo respuesta. ¿Nos la podría dar en este momento? Sí, sin ir muy lejos, señora Rosana. Revisa Ecuador y revisa Bolivia. ¿Cuánto de desnutrición tienen ahora Bolivia? ¿Cuánto de analfabetismo tiene Bolivia? Cero. Y lo hizo Evo. Y nosotros lo podemos hacer. Ahí están los ejemplos cercanos. O si no, váyase a Singapur, váyase a Canadá, váyase a Alemania. Singapur no tiene nada que ver con lo que ustedes proponen, señora Boluarte. No tiene nada que ver, eso lo hablé con el candidato Castillo. Singapur también, señor, exporta tecnología. Sí, pero Singapur tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo. Singapur no pretende cobrar 70% de impuesto a la renta como ustedes. Seguramente, y queremos... No, nosotros no estamos queriendo cobrar el impuesto a la renta, señor. Acaba de decir que de cada hora el Estado va a retener 70 centavos. No, 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 no. ¿Es lo que acaba de decir? Usted no acaba de decir eso, no, yo, señor. Usted no acaba de decir. Ha dicho que de las inversiones mineras quiere revertir el 70 a 30. Que de sus utilidades... Eso no es lo que hizo Singapur. ¿Cómo funcionó? Señor, lo que pongo a Singapur es como un país que exporta tecnología. Y nosotros como Perú, con la riqueza que tenemos, queremos llegar también a... Esa riqueza no sirve de nada si no hay capital que promueva... No, 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 no. Bueno, usted es lo que está planteando, porque usted seguramente es conformista, así como está el Perú. Nosotros aspiramos a que el Perú sea un país desarrollado de primer mundo. Y no seamos un país de materia prima, eternamente exportando a materia prima. Queremos desarrollarnos. Gracias, muy buenas noches. No, 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 claro, más el tema es que en este momento damos ese salto, ¿no? ¿Cómo damos ese salto a ser exportadores de tecnología? Que en todo caso, ya pues la primera de Dina prefirió... ¿Y tú qué opinas sobre la actitud de Dina Boluarte? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.